Bueno, buenos días señor Agustín Quirós En este día usted está cumpliendo un año más de vida Le traemos una sorpresita para que usted se vaya levantando En esta mañana de parte de su hijo Claudio Nos hizo la invitación para venir A traerle esta sorpresa y cantarle las mañanitas En este bonito día Esperando que este día sea lo mejor Muchas felicidades de parte también de sus hijas Y toda la familia que los rodea Vamos a cantar las mañanitas ¡Gracias! 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 Yo le comentaba yo que este detalle lo hace su hijo Claudio, pues nos pidió de favor que viniéramos a cantarle las mañanitas y por supuesto otras sorpresitas que le traemos por ahí, pero bueno, en un ratito más. Vamos a cantarle por aquí una música, en lo que estamos todavía por aquí, en lo que va amaneciendo un poquito más porque todavía está un poquito oscuro y ahorita seguimos echando por aquí un poquito de cotorreo. Pues saludos enormes allá para toda la familia, para la familia Quiroz, en esa madrugada del día sábado, ¿verdad? Sábado. Por ahí nos dice su hijo que usted está cumpliendo un año más de vida y pues estamos por aquí, nada más, nada menos. Pero vamos a cantarle una canción por allá que también va con esto de la celebración de un año más de vida. Ahora le voy. Música Celebremos con gusto señores, este día de placer tan dichoso, que en tu santo te encuentres gustoso y tranquilo tu fiel corazón. Música Vive, vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente, te pondremos una vez en la frente, unas conchas y perlas del mar. Música Dios bendiga este día bendoroso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro, por los años que vas a cumplir. Música Hay un aplauso para don Agustín, pues, que se escuche el aplauso, por supuesto, en esta mañana, por supuesto, acá, en su casa, por supuesto, allá también para su esposa, allá para sus hijas, que nos acompañan, en este, en este día tan especial, que, pues, no todos los años se cumple, perdón, no todos los días se cumplen años, así es de que, vamos a seguir cantándolo por aquí. Música Ahí para don Agustín, ahí para don Agustín, en esta mañana. Saludos en nuevo, se llama la familia también, el amigo Claudio, Claudio Quiroz, desde Monterrey, Nueva León, también nos manda por ahí un papelito por ahí, que posteriormente vamos a leerlo ahorita. Música Pues aquí está esta música, un aplauso para Agustín, para don Agustín, por allá que está cumpliendo año en esta mañana. El aplauso fuerte, pues, por ahí las veo media frías, por allá, les ven por el frío, aquí para el amigo Casimiro, pues, enhorabuena, es para darle unas felicitaciones, ahí a don Agustín, que está cumpliendo años, pesa, eh, no, no creen que no, todo por allá, este... ...que cumpla otro, sesenta y tanto más. Gracias, gracias. Sí, 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 pues, bien, este... Bueno, estamos por acá, viendo, eh, que están felicitando a don Agustín, que está cumpliendo por allá, bueno, ahorita nos va a decir por allá los años, porque ya me dijeron, pero no sé si sea cierto, qué tal si nos equivocamos, ¿no?, y ya nos echan bronca. Mire, pues, este, don Agustín, eh, como yo le decía, eh, permítame buscar por aquí la nota, vamos a buscar la nota por aquí, porque se perdió por aquí, aquí está, está escondido. Mire, este, don Agustín, pues, enhorabuena, muchas felicidades, como yo le decía, en el momento que llegamos, pues, esta invitación, eh, me hizo su hijo, Agustín Quiroz, y, este, pues, él le desea un feliz cumpleaños, que siga usted cumpliendo muchos años, y le voy a leer una pequeña nota que él le, me lo manda para que yo se lo lea a usted, dice, eh, 28 de mayo, dice, felicidades al cumpleañero, el señor Agustín Quiroz Sandoval, de parte de su hijo, Claudio Quiroz, su nuera, y sus nietos, eh, les desea una feliz, bueno, un feliz cumpleaños, lleno de bendiciones, le desean lo mejor de lo mejor, que siga cumpliendo muchos años más, eh, dice, por ahí, muchos años más, los saludan, desde la distancia, desde Monterrey, Nuevo León, este es, este, nada más, y nada más lo que le desea, su hijo, y pues, un aplauso para don Agustín, que está cumpliendo un año más de vida. Pues ahí está, esas son las felicitaciones que le hace. ¿No puede yo contestarlo? Claro que sí, ahorita nomás déjeme terminar, porque viene todavía algo por aquí, este, ahorita le contesta a usted, algo que le quiera decir, ahorita le va a decir, porque estamos grabando, y el video, pues, lo vamos a subir, para que también él vea ese momento, que estamos por acá, eh, acompañándolo hasta aquí en su casa, por cierto, nunca había yo venido por acá, y me dio una escapara, ayer vine por aquí, digo, voy a conocer primero, si no, no encuentro, pero bueno, ya estamos por acá, mire, también me dice su hijo, bueno, dice su hijo, también quiero las mañanitas dedicadas, dice, a Claudio, que también cumple años, de parte de su esposa e hijos, es lo que dice, vamos a cantar en las mañanitas, una partecita también, a Claudio, ya que está cumpliendo también años, no sé qué fecha, pero bueno, es el mismo hoy, pues, felicidades Claudio, felicidades, enhorabuena, te vamos a cantar las mañanitas, una partecita, esa es tu familia, a tu papá, ella es la mamá, su mamá, a su mamá de Claudio, aquí están tus hermanas, aquí está, creo que es el yerno, el que está por aquí, un poquito frío, vete, lo calentamos con unas chilenitas, felicidades Claudio, vamos a cantar, vamos a cantar las mañanitas, un aplauso fuerte, ya para Claudio, hasta Monterrey, Mucha felicidad, hijo. Mucha felicidad, Claudio, y mi nora, y mi nieta, hijo. Muy linda está la mañía, en que vengo a saludarte. Mucha felicidad, hijo. Mucha felicidad, hijo. Venimos todos con gustos, y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Ahí va para el amigo Claudio Quiroz, de Zamón de Rey, Nuevo León. Y que se escuche el aplauso, allá para Claudio, pues en esta mañana. Pues ahí está, nada más y nada menos las mañanitas. También queremos aprovechar allá para Claudio. Por aquí todavía tenemos una partecita de la nota que nos hace llegar el amigo Claudio. Bueno, dice también por allá, y dice por allá para su mamá, creo, dice por acá. Y también quiero pedirle unas mañanitas a mi mamá, a la señora Úrsula Riaño Quiroz, por ser la mejor madre del mundo, de parte de la familia Quiroz. Aldama, dice por allá, pues también no tiene mucho que pasó el día de las mamás. Felicidades, ahí de parte de su hijo. Vamos a cantarle una partecita también de las mañanitas, para que usted, pues, se la pase acompañando a su esposo en este día. Pues yo creo que, gracias a Dios, pues estamos bien, amanecimos, despertamos esta mañana. Aquí para la señora Úrsula, felicidades también. Felicia de las mamás. Ya pasó, pero es tarde, nunca es tarde. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gustos y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciente, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Pues ahí quedó también las mañanitas para la señora Úrsula, de parte de su hijo. Que se encuentra desde Monterrey, Nuevo León, el aplauso ahí para ella. Que se la pase de lo mejor. Hace un poquito de frío, pero hasta se nos quita. Ahí el niño estaba descalzo hace rato y no sentía frío. Pues ahí está nada más y nada menos las mañanitas, por supuesto, de parte de su hijo que nos invitó para venir a cantarle las mañanitas. Y por supuesto, pues la nota que él nos hace llegar. Pues ese es el momento que usted quiera dedicarle algunas palabras. Bueno, también, no sé, que también está cumpliendo años, dice usted, ¿no? Pues ahora sí que vale la pena dirigirle unas palabras. Ahí están sus hermanas. También, este, la familia que desee, este, que por allá sugerirle, dedicarle unas palabras. Saludos enormes allá para todos. Nos invitó por allá el amigo Claudio para venir un rato acá. Y vamos a cederle el micrófono aquí a don Agustín para que dirija unas palabras a su hijo también. Adelante. Muy buenos días, mi hijo Claudio Quiroz Riaño. Hoy es el día de tu cumpleaños y se encuentras un poco lejano a tu propia casa. Pero mucha felicidad, hijo Claudio y mi nora Dilia y todos mis nietos y mi nieta, mi Génesis y... Todos mis nietos y mi nietas. Y doy gracias hoy que nos ha dado la oportunidad. Estás bien y yo estoy bien con ustedes. No estamos cerca a nuestra casa, pero te siento con gusto con ustedes, con mi hijo Claudio y mi hijo nuera. Sientan gustosos ustedes porque estamos bien. No hay enfermedad, pero sí hay. Y mucha felicidad también, mis esposas. Y mucha felicidad, mi hija que me ha acompañado el día de hoy, que es mi cumpleaños en este día. Todos mis hijas y mis nietos que encuentran presente aquí en este lugar, en esta casa. Y todo también, mi hierro Casimiro y también mi hija Alejandra que me ha... Pues yo no sabía que iba a ustedes a celebrar mi cumpleaños, pero gracias a cada uno de ustedes, hija y hijo. Y gracias también aquí al señor músico que has mandado en la mañanita.